seguimos en tradición social grace cuéntanos tu parte personal que haces cuando no estás actuando cuando no estás viajando te gusta hacer una ama de casa tranquila o te gusta seguir los fines de semana recorriendo las playas pero ya de otro tópico otro ámbito como es tu vida bueno mira mi vida muy ocupada deliciosamente ocupada porque si no estoy actuando estoy trabajando en el área de marketing marketing corporativo o marketing cinematográfico que la desarrollo en paralelo este soy productora siempre tengo muchos eventos gracias a dios soy locutora tengo un programa de radio maravilloso en mdo radio en medio radio puntocom una radio digital en escena con grell además un proyecto muy especial porque comparto rol micrófono con mi esposo alejandro torres que también es locutor publicista soy muy familiar son muy muy familiar y el poco tiempo que tenga yo oportunidad por ejemplo de compartir con mi abuela que mi abuela tiene 90 años que es mi inspiración mi pilar de vida tiene alzheimer muy avanzado está en situación de cama después que nos dio a todos kobe entonces ella pues representa algo para mí muy muy especial importante es un motor principal en mí en mi vida y bueno familiarmente nos turnamos para cuidarla y cuando no estoy en tantos viajes pues le dedico una semana donde me mudo este para cuidarla este soy esposa también tengo un esposo maravilloso este que me apoya que me inspira que me comprende que bueno que tiene paciencia porque una vida lógicamente sobre todo eso que te gusta cocinar ayer me encanta cocinar sabes yo de hecho tenía en instagram una etiqueta que era hasta una chef habita en mí y me gusta arriesgar yo con una receta te hago cualquier cosa ceviche empanada gallega pastichos lo que lo que quieras arroz con pollo carne guisada me gusta me gusta me gusta me gusta cocinar los domingos que hacen duermen hasta tarde procuramos descansar a veces el trabajo no me deja descansar mucho a veces sí tengo que a veces mi familia me regaña porque dice no puede ser siete de la mañana un domingo y tú pegada al computador trabajando no puede ser a veces me toca muchas veces me toca este pero cuando no pues procuro descansar y compartir bien sea con mi abuela o con mi esposo este y de cocinar rico y aprovecho el domingo de avanzar la comida de la semana para notar porque la semana estoy tan full que a veces no me da tanto chance entonces es súper práctico tener ya las comidas preparadas en la semana claro un placer grace y seguimos en su programa tradición social llevando lo que acontece en la pantalla chica y grande a su hogar chao 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 gracias a ti